Eres un déjà vu, porque siempre veo tu luz Solamente, solamente, me olvido de ti fácilmente Dejo de pensar en ti, siempre a las 4'20 Solamente, solamente, me olvido de ti fácilmente Eres un déjà vu, porque siempre veo tu luz Solamente, solamente, me olvido de ti fácilmente Dejo de pensar en ti, siempre a las 4'20 Solamente, solamente, me olvido de ti fácilmente Los recuerdos de la cama, cuando aún ella me amaba Extraño la caricia que me hacía, cuando estaba con ella todo el día Los recuerdos de la cama, cuando ella aún me amaba Extraño la caricia que me hacía, cuando estaba con ella todo el día Eres un déjà vu, porque siempre veo tu luz Solamente, solamente, me olvido de ti fácilmente Dejo de pensar en ti, siempre a las 4'20 Solamente, solamente, me olvido de ti fácilmente Eres un déjà vu, porque siempre veo tu luz Solamente, solamente, me olvido de ti fácilmente Dejo de pensar en ti, siempre a las 4'20 Solamente, solamente, me olvido de ti fácilmente No logro sacarte de mi mente Ahora es incoherente Todo cambia de repente Por favor, nena, vuelve No logro sacarte de mi mente Ahora es incoherente Todo cambia de repente Por favor, nena, vuelve Eres un déjà vu, porque siempre veo tu luz Solamente, solamente, me olvido de ti fácilmente Dejo de pensar en ti, siempre a las 4'20 Solamente, 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 me olvido de ti fácilmente Eres un déjà vu, siempre me olvido de ti, de tu luz Aunque no me extrañes tú ¿Quién diría que no te volvería a ver? Aunque parezca una estupidez Sabes, te extraño, aunque sea raro, te extraño tu luz Eres un déjà vu Eres un déjà vu Eres un déjà vu Extraño tu luz Eres un déjà vu Un déjà vu Extraño tu luz Eres un déjà vu Yeah Purchase the squeeze on towerbeam.com Altyazı M.K. Gracias.